Porque ya es tiempo de actuar, es que estuvimos presentes en el panel de conversación en el seminario Desafío de las Empresas Frente al Cambio Climático, en el marco de la COP25. Una instancia necesaria para intercambiar ideas en cómo enfrentar la crisis hídrica y qué hemos hecho nosotros con nuestras biofactorías. Todo este tipo de eventos, lo que tiene como objetivo es dar a conocer, conversar, discutir, pero dar a conocer cómo podemos cambiar. Justamente el cambio de sustentabilidad de Pulso de la Tercera es eso, un medio de comunicación para difundir cómo sermos sustentables y tratar de hacer cambios en nuestras prácticas habituales. Porque nuestro mensaje está perfectamente alineado con el mensaje país de ambición climática, de responsabilidad para con la ciencia, la ciencia no es negociable. Y un poquito lo que vemos es que efectivamente en estas instancias todo el mundo aboca que no solo somos las empresas, sino que la ciudadanía es el paso definitivo para que todo este tipo de acciones finalmente culminen en un cambio real. Porque sabemos que combatir el cambio climático es tarea de todos, es que estamos innovando contigo y con Santiago.